¿Qué pasa? No. ¿No? ¿Y qué? No. No. ¿En el cuento? No. No. ¿En el cuento? No. 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 Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está tarde. ¿Qué se loco? ¿Qué pasa? ¿No hay nada más? Allí... Ayer se lleva una carambola ahí en el... de las pizzas que damos. No se lleva, es allí en el cabrón. Ayer se lleva una carambola, por aquí está abierta. No se lleva, es una carambola. No se lleva... ¡No se lleva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.